Hola chicas, bienvenidas nuevamente a Amo los bolsos y los perfumes. El día de hoy vengo en esta sección de perfumes y traigo esta reseña de estos dos body mist que adquirí en la tienda de Fryche, vi que salieron nuevos body mist y me di a la tarea de ir a buscarlos y encontré estos dos. Bueno, encontré la colección completa de estos cuatro que es en versión mini de 100 mililitros, excelentes para el bolsillo, pero solamente me gustaron estos dos y bueno, los que maneja la línea son estos de 100 mililitros, el primero se llama Dreamcatcher, que es este moradito y como pueden ver ahí tiene un atrapasueños, vean el tamaño de mi mano, me encanta su capita. Y el segundo es este que me enamoró su presentación, este se llama Life in Pink de Fryche y pues tiene ahí esas rosas y hay un tercero que el tercero se llama Body Luxury, es uno color amarillo y el último se llama She Only Good, es uno azulito. Y bueno, pues les voy a decir rápidamente, estos fueron los que a mí me gustaron, los que yo compré, porque el amarillo es totalmente floral y el azul era como muy acuático y se parece a mucho que ya he tenido, como al Latin Attitude de Avon, como al Aqua Kiss de Victoria's Secret, no es que sean iguales, pero van como en esa línea, entonces honestamente no me gustaron y solamente me traje estos dos, su precio es de 49.90 o de 50 pesos. Y pues bueno, voy a empezar por esta belleza que la verdad es súper bonita en líquido rosa, aquí tiene el nombre de la, de cómo se llama la fragancia, Love in Pink, atrás trae las especificaciones y esto también me gusta que tiene su atomizador en plateado. Y bueno, vamos a ver su broma, es súper expandida, súper expandida, esta declara que tiene notas de durazno, de rosa y de jazmín. Bueno, pues ciertamente en su salida huele muchísimo a un durazno dulce, jugosito, tierno, como a una muñequita y empieza a cambiar de inmediato el aroma. Eso es algo que sí me gusta mucho de los Body Mist de Fraiche, que sí tienen como un desempeño, es decir, la fragancia no se queda estática, sino sí sí tiene cierto movimiento. Y huele primero a durazno y después empieza a hablar muy romántico a rosas, que a mí me encanta, que fue por eso que me llamó la atención este. Nada más que como de ese cierto no me dejaron probarlo en la tienda, entonces fue como que, como que a ciegas. Lo único que hice fue destaparlo de aquí, fue lo único que me permitieron ni olerlo. Pero pues estás de acuerdo que al momento de sprayarlo se desenvuelve muy muy diferente la fragancia. Y después de que pasa este tiempito de la rosa, que es mi punto favorito en las notas de corazón, vienen las notas de fondo que es jazmín. Aquí declara jazmín, pero la verdad a mí no me huele a jazmín, siento que es como, sí tiene una nota de jazmín, pero como con, me da la impresión de que es jengibre. Es muy picante, o sea, puedo sentir mi nariz media que me pica y me molesta, porque incluso hasta me duele la cabeza. Huele un poco como a un thrill de una cáscara de un limón, un poco agrio, amargo y acidito. Por eso quiero pensar que quizás sea jengibre, pero me llega a molestar mucho. Entonces tú ves este bote y dices, qué bello, está hermoso, va a ser un aroma tierno, femenino. No, no chicas, esto se llega a tornar incluso para mí un tanto unisex. Ahorita ya de lo que lo esprayé me está doliendo un poco la cabeza y después le dije a la muchacha, ¿sabes qué? Creo que no es el aroma que me gusta. Y me dijo, no te lo puedo cambiar porque ya lo abriste. Y yo, híjole, entonces pues ya me lo traje. Quizás lo pueda usar como algún ambientador o algo así, pero no me gustó, chicas. A mí no me gustó, quizás sea mi nariz que no me gusta el aroma o algo así, pero pues más bien como que no es mi tipo de fragancia. Pero me hubiera encantado, estoy pensando con qué hacerle layering. Había pensado con otro Body Mister Rosa para ver si logro intensificar su aroma a rosas. Pero es tan potente el aroma a jazmín o a jengibre que no puedo con él de verdad. O sea, es rico, pero me llega a cansar. Y es una lástima porque está muy bonito. Digo, me costó 50 pesos, no es mucho lo que desperdicia. Pero esto se acuerda que no quieres tener en tu stock cosas que no vas a usar, ¿no? Pero bueno, pues para mí esto fue, por si lo ven, pues ojalá les den chance de esprayarlo. Y esto lo que perdura más es como el jazmín, no tanto la rosa, que es como lo que te están presentando o ofreciendo. Y bueno, esta es mi reseña de este. Y ahora vamos a pasar con el segundo Dreamcatcher, que este es de Tangerina y Sándalo. Chicas, esto es Oh My God. No, no, no. O sea, súper potente. Solamente que para esta temporada, pues no. Es muy fuerte. A no ser que no te interese usar aromas muy fuertes en esta temporada. Pero si te gusta La Vida es Bella, si te gusta Dona de Valentino, vas por esta línea caramelosa, azandalada y también con este praliné. Así huele, chicas. No huele a La Vida es Bella, pero es como esa línea, ¿sabes? Si tú formaras todos tus perfumes en una línea, pues este tiene como esa tendencia. Es súper delicioso. Súper dulce y qué bueno porque este está a este truena. De haber sabido que este no me iba a gustar, me compraba dos iguales, la verdad. Porque este sé que me lo voy a echar en un 2x3. Aunque ahorita hace mucho calor, chicas. Pero esto huele delicioso. O sea, te envuelve luego, luego. Es como un abrazo, como una caricia, como un beso. Es súper rico, súper duradero. Tiene muy buena estela. O sea, se siente luego, luego el perfume. Y este es como muy volátil. Porque este, pues ciertamente este sí sería más como para primavera. Pero como a mí me afecta el aroma, puede ser que a lo mejor no lo use. Lo voy a tratar de, lo voy a seguir probando. Pero este sí, este sí me encantó. Se los súper recomiendo si les encanta. Ese aroma como la Vida es Bella, como Sofía de Sofía Vergara. No es que huela igual, pero es como en esa tendencia de aromas. Está deliciosísimo. Y después también en la página está el amarillo. Que aquí les voy a dejar una imagen como es. Ese se llama Body Luxury. Y ese de lo que alcancé a destapar es súper floral. Súper, súper floral. Y yo no soy muy fan de los aromas florales. Ese decía que huele a gardenias y nardos. Y sí, sí olía 100% a flores, pero como un tanto aseñorado. Es decir, como ya para una mujer más madura, como de 40 y tantos para arriba. Que sea como un poco más tranquila, ¿no? Una mujer activa, enérgica. No, es como pesado. Quizá como para la noche, para una cena pudiera ser. Y entonces ese no me gustó. Ese no lo pedí. Y por último, el azulito que les digo que me recordó mucho a varias esencias que ya tengo. Y por eso ya no lo quise probar. Se llama She Only Good Vibes o Solo Buenas Vibras. Y este dice que tiene en sus notas manzana y lirio. O sea, se parecen mucho como a los de Victoria's Secret, como a Latin Attitude, como a Ralph Lauren. Como en esa línea, no es que sea igual, ¿no? Como en esa línea. Entonces ya he tenido varios de esos aromas. Por eso es que ya no lo quise como comprar. Y me fui con la finta. La verdad, ahí dicen que de la vista nace el amor. Me fui con la finta de esta rosita. Pensé que iba a oler mucho a rosas, pero la verdad a mí no me gustó. Sí, ciertamente creo que para el calor está bien. Y creo que pudiera ser más unisex. Entonces, sí es un poco potente. Pero ahorita, no les miento, mi habitación está invadida de Dreamcatcher. El moradito, chicas, es fenomenal. O sea, es una dulzura. Y bueno, pues vi que en línea hay varios que quiero pedir. Y pues aproximadamente les estaré dejando la reseña. Estoy metiendo más videitos de fragancias. Porque, chicas, mi canal se llama así. A mí me gustan mucho las fragancias. Entonces, quizá voy a estar dejando uno de una bolsa y uno de fragancias. Pues espero que también me pueda contar con su apoyo. Sé que les gustan mucho más los videos de bolsas. Pero también me gustan mucho las perfumes. Y más que nada lo estoy haciendo por hobby. Y por compartir esto con todas las que les guste. Pues las bolsas o los perfumes. Espero que hayas disfrutado muchísimo de esta reseñita. Que te sirva para si vas a Franchet, pues las puedas adquirir. Nos vemos en la próxima. Te dejo muchos besitos. Que Dios te bendiga. Adiós.